de revistas que se dedica en realidad a hacer publicidad Eduardo Arias y por cierto su Twitter cuál es? Eduardo Arias 1. Eduardo Arias con el número uno para aquellos que tengan alguna empresa, tengan algún evento así súper grande y bonito, pues él con todo gusto va y maquilla por proyectos y ya cuál es, hay alguna diferencia bueno del maquillista de quinceañeras, de boda, con un maquillador, o sea tú empezaste, o sea es como un camino para llegar. Es un camino, es un todo, maquillador hace todo, cualquier persona le puede, o sea desde una quinceañera de novias y toda la gente que te ocupe, tu obligación, tu compromiso, tu tiene que ser que el logro de esa persona se vea como una imagen profesional, porque eso es lo que lo que se está buscando, ¿no? La gente quiere dar esa imagen de seriedad absoluta en cuanto a su belleza, ¿no? Que te veas extraordinaria, no importa si eres quinceañera, si eres modelo, si eres artista, si eres político, lo que sea, quieres buscar lo mejor de tu imagen y entonces como maquillador profesional tienes que cumplir con ese requisito. Y también, bueno, el que vean que el ser maquillador, yo digo cualquiera lo puede hacer, a lo mejor sí, pero hay alguna, pues como una ética, ¿no? Tiene que haber un compromiso gigante porque es, pues, el, 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 o sea, que la confianza de la persona esté basada en ti, tú tienes que tener una calidad y una ética extraordinaria para poder corresponder a esa confianza, ¿no? Entonces sí es importantísimo que respetes esto como una carrera seria que te lleva a lograr mucho. Mucho. Sí, como, como que es una especialización. Sí, pues es como, pues, empiezas primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado y doctorado y eso, eso es lo que tienes que ir llevando en esta carrera, hay que tomarlo tan en serio como eso, ¿no? Claro. Porque sí, 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 sí lo es, o sea, las grandes empresas, las grandes compañías no te dan una campaña en tus manos nomás porque sí, o sea, esa imagen que tú estás respaldando con tu trabajo, pues sí, lleva, conlleva un gran peso y una gran responsabilidad de que, de que tu imagen como, o sea, tu trabajo es masivo, es, es informativo porque está en todo, en todos los medios. Claro. Entonces, tu compromiso como profesional es que tu, tu manera de, de expresarte en este caso es con la manera de maquillar a la persona, sea informativo y que la gente sepa que de ahí puede aprender para sí mismo, entonces tienes que tener el compromiso de ser completamente veraz y, 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 y exacto para poder explotar la, la, la personalidad de esa persona. Sí, sí, sí. Qué interesante porque a lo mejor algunos radioescuchas que, pues no están empapados con el tema o, o los que están estudiando, no sé, a lo mejor modas, el, aquel estudiante que está a lo mejor en diseño de modas, pues tiene que ser un conjunto completo, ¿no? Sí, claro. O, o la transformación, ahora se usa mucho eso del cambio de imagen y a lo mejor en una empresa, un ejecutivo, pues tiene que vestirse como tal. Correcto. Parece que para ser hay que parecer. Entonces, pues tiene que ser un, un conjunto que a lo mejor la gente no lo tome tan en serio y sin embargo tiene mucho que ver con tu personalidad, con tu forma de ser, ¿no? El, el que tengas una imagen, un tipo de maquillaje, pues te hace ver definitivamente mejor, o sea, te mejora como, como persona. Y bueno, tú, digo, si aparte, si alguien quiere que le des un curso a determinadas 100 personas de maquillaje, 50 personas, pues te pueden hablar ahí, como dices, al Twitter. Claro, con mucho gusto. Eduardo Arias 1. Y, y a lo mejor que la misma mujer o ama de casa o ejecutiva, pues también se pueda maquillar como, como una modelo. Sí, como correctamente. Correctamente. Correctamente para tener esa imagen exitosa. Tú has visto esos programas de televisión que dicen, como, las vamos a arreglar o maquillar como a la, ajá. 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 ¿No? Como al 007. O sea, porque es algo ya como, como que la parte del maquillaje y el sacar tus facciones, pues ya como que le han hecho más publicidad ahora, bueno, en televisión. Sí, o sea, le dan esa proyección. Y sí, es muy importante porque, o sea, volvemos a lo mismo. Hay muchísima gente que vive, este, un poco ignorante de sí misma. Ajá. Entonces, al ponerte en contacto otra vez contigo misma, con una persona profesional y seria, correctamente llevado, puede llevarte a salir de muchos a todos los en tu vida, ¿no? Claro. Que, que es, ay, yo odio la palabra fea porque no existe, ¿no? Es feo pensar que es. Ajá. 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 Si no, si no, si no, como de repente no encuentras la manera de sacar, de explotarte, entonces hay que buscarle y la encuentras. Sí, claro. Yo he tenido por experiencias increíbles con mujeres que ni te lo imaginas, que la gente puede denominarlas feas, pero. O sea, perfectamente hecha, o sea, perfectamente hecha, te quedas fría que, que, de lo que cambia, o sea, de lo que, la vuelta que da a esa persona. Ajá. Y, y tú que te cerraron tantas puertas, nunca te desilusionaste. No. Ajá, 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 no porque me gusta muchísimo, o sea, y porque, porque yo, en el mundo ya profesional, pues sí, pues te dan unos topes, no hay un rechazo y todo, pero cuando lo llevas aparte por tu lado personal, lo sigues trabajando y ves el resultado y, y ves que te está dando resultado y el éxito, pues te dan la motivación para poder seguir con él, ¿no? Y, y no importa, los obstáculos hay que brincarlos. Claro. Entonces, en unos lados te dirán que no, pero en, en otros lados vas a ver que sí, y entonces empiezas a ver que ese rango de, de cis se amplía, entonces empiezas a... Oye, Eduardo, tienes treinta y dos años en el mercado, pero yo te veo muy joven. A ver, es que me quito la edad. Me traes botas. No, obvio, todas esas cosas, no, no, no. Tengo sesenta y siete años. No, pero te ves muy bien, la verdad, o sea, yo te estaba ya haciendo memoria aquí, este, hijo, treinta y dos años, más o menos, que época, como empezaste, estaba yo así en mi cerebro, pero te ves súper joven, o sea, entonces pensé, pensaste, empezaste muy chavo. Empecé, pues, pues, o sea, creo que tenía como 18 años, cuando combinaba el banco con, con comprar mis pinturas. O sea, oye, y tiene que ver, puede ser, o sea, el que se maquille, un maquillaje de edad, no depende de la marca del maquillaje, o si tiene que ver. No, 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 sí y no. A ver. Las grandes campañas, como, bueno, no sé si puedo decir marcas, o sea, Cover Girl, Mass Factor, todo lo que está en el súper, lo hacen los grandes maquilladores, Pat McGrath, que es extraordinaria, y es como, no conoce, este, ¿verdad? Pues, hacen más factor, hacen Cover Girl, entonces, eso es por el cual no importa el estatus, sino el saber verte, o sea, no es el estatus, sino si tienes dinero para comprar los caros. Blanco, una de esas más caras. Pues, cómpratelo, pero si no, nada, te puedes hacer perfectamente, el chiste es buscarle y preguntarle a los serios profesionales, serios hago énfasis, porque hay que serlo, y dar un consejo, no por dinero, sino porque el consejo tiene que ser valioso, y tiene que ver que el, que la gente lo aproveche, y que le sirva, ¿no? No, no, nada más por sacarle la lana, ¿no? A mí me gusta eso. Con un lápiz negro, o con un lápiz café, bien usado, te puedes hacer toda, si no tienes un peso. Yo, eso lo vi en Cuba, íbamos a trabajar, y la gente, bueno, no tiene nada, no tiene nada, 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 nada. Entonces, veías los estuches de las modelos, y eso fue lo único que me gustó, ¿no? El, el auto, desarrollo, con un, así, salían las negras, así, a rayarse la cara, y te quedabas fría, en la manera en que sabían aprovecharse. Claro. Entonces, no importa el, el tengo dinero o no, las marcas están todas en el mercado, unas te cuestan más, otras menos, la finalidad es la misma, y le puedes sacar ese provecho, a cualquier marca, sabiéndolo usar, y teniendo la precaución de informarte, para poder dar el paso correcto, ¿no? Sí, porque algunas piensan, no, tiene que ser una marca especial, y si no, pues no tiene nada que ver, entonces ya escucharon que el, el propósito es que le saques el mejor partido a eso. Claro, y otras posibilidades, o sea, porque de, de ahí vas a salir adelante, y vas a sacar, y, y te va a dar el conocimiento de, de la, de causa que, que, que puedes refutar, no es tanto el, el gastarse fortunas, sino el saber aprovechar todo lo que hay. Oye, ¿qué hay eso de que el color de la piel, que primavera, verano, todo? Eso odio. No creo en esas cosas, no creo en nada. ¿No? ¿Es un mito? ¿Cómo decir algo para no? Es como, el otro día tuve un invitado, y yo le decía, muchos dicen, no te descalces cuando llegues a tu casa, porque te van a salir juanetes, ser un ortopedista, especialista, ajá, y dice, mito, o sea, no sé quién inventó, pero no es cierto. Hay muchas cosas que la gente vamos inventando, como para, para qué, no sé, pero, o para hacer un negocio aparte, ¿no? Porque, pues, esas cosas de, yo odio ese, 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 conceptualismo de que, ay, tú nomás te diciendo, no, o sea, no es cierto, porque lo he comprobado en todo. Y no, y no es cierto. O sea, me dirán, me van a refutar muchas cosas. Perdón, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero, yo no creo en eso. Y entonces, tú lo que sería, aconsejas, es que sea como, el tono, el color de piel, porque luego hay gente que dice, me piso de azul, me pinto de azul. No, 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 tienes que buscar tu color perfecto de piel para que te veas tú, ya después lo que te pongas encima es otra cosa, no, pero, pero tienes que buscar colores, o sea, tu color natural, y a partir de ahí, usar tonos que, que se fundan en tu piel, no que, se vea primero la pintura y luego tú. el chiste del maquillaje es que el maquillaje resalte tus facciones con trazos con sombras con luces, no con colores no con colores somos neutros y es lo más padre eso que veas como la mujer se ve naturalmente extraordinaria a mi me gusta así está padre ponerse pestañas está padre todo pero llevándolo correctamente el colorido pues a lo mejor para una fantasía o para esas publicidades extraordinarias que te ponen el ojo el tamaño de la página y es azul pero que si tu lo ves en la vida real pues no realmente funciona todo el mundo es como la pasarela la pasarela es una cosa y la vida real es otra es otra entonces muchas que viste como en pasarela ahora y si lo vemos ahora en pasarela tu ves las tendencias pues también son muy naturales no las grandes estrellas Hollywood que siempre marcan la pauta en todo y que todos lo seguimos la gente va hecha más relajadamente más neutras más más como dueñas de su propia personalidad más que de una de un colorido extravagante o de cosas que estén de más en ti ¿no? sí te vistes bien te vistes bien te cuidas mucho te pones correctamente las cosas para verte extraordinaria no para que te veas pintadísima eso es maravilloso y los que traen lentes las que traen lentes este ¿tú recomiendas que igual se maquillen el ojo? yo creo que si te eres mujer y te gusta maquillarte maquillate y pon y si necesitas lentes pues también te los pones o sea no importa yo creo que no tenemos esos esos límites la belleza existe y si la quieres exaltar exaltala correctamente disfrútala ¿no? o sea si eres natural también qué maravilla que te puedas encantar naturalmente ay Karen qué interesante qué bueno la verdad es que no también si no quieres gastar mucho pues puedes maquillarte sabiéndolo hacer sí o sea todos tenemos posibilidades diferentes pero no tenemos ningún límite ninguno el chiste es no tenerlo ¿no? y aprovechar claro con correctamente lo que hay es si no no lo que hay es Gracias.